Si los astrónomos están en lo cierto, toda la vida en este planeta podría extinguirse en menos de 30 años a partir de ahora. Los científicos del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA han detectado un gran objeto del tamaño de Manhattan, posiblemente, en un curso de colisión con la Tierra. Usando sus cercanos a la Tierra de objetos de campo amplio Infrared Survey Explorer Neowise, el amplio objetivo de 10 millas fue encontrado aproximadamente 51 millones de kilómetros de la Tierra. Los científicos creen que durante un encuentro cercano con Marte, el asteroide se codeó ligeramente fuera de su órbita habitual y puede estar actualmente en curso de colisión de alta velocidad con nuestro frágil planeta. El asteroide se calcula que tiene un encuentro potencialmente letal con la Tierra en marzo 35, 2041. Astrónomos han colocado las probabilidades de un impacto A1 en 2.04, que es con mucho el riesgo más sin precedente que haya enfrentado la humanidad, por no hablar de los asteroides. Tal impacto potencialmente podría acabar con la civilización tal como la conocemos. Más información será publicada aquí y cómo se desarrolla la historia.